hola hola mis amores buenos días buenos días que le tengo por aquí que muchas cosas ven para un desayuno y hoy que es todo eso bueno aquí tengo queso tengo huevos tengo rebanadas de pan tengo jamón de char y en esta ocasión por el jamón que ustedes sean tengo mantequilla tengo lo que es orégano tengo a chile flake tengo lo que es que convertir los pequeñitos minis y con vez maíz fresco tengo por aquí lo que es jalapeño ya está este bien así ya en la latita por aquí tengo ajo rallado y por aquí tengo el pero un chile luego está enseñando no sé el nombre en sí yo le digo chile de árbol fresco así que vamos a hacer una tostada de pan pero con todo esto con todo esto y vamos a hacer una tortilla para mi esposo con jamón y queso así que comencemos ok mis amores yo no sé si la luz de mi teléfono está muy bien este teléfono está como medio es como dijo uno en tiktok sacan el teléfono nuevo de iphone y ya los demás este es un 12 plus y ya ustedes saben ok lo voy a comenzar por aquí yo voy a coger media de la vasita de mantequilla y le voy a poner la mitad del ajo y le voy a poner 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 un poco de frate y un poco de frate porque como tiene tan chico no quiero exagerar en el y todo esto lo vamos a a ver si lo puedo mezclar a ver si la mantequilla me dejo ya me dejo y le voy a poner y le voy a poner y le voy a poner y si oyen que este es el agua del café oye que este es el agua del café y lo vamos a mezclar muy bien la mantequilla con el agua con el orégano y el chili flake lo voy a hacer aquí aunque ahí está entonces esta se suaviza la mantequilla y se mezcla todo lo vamos a poner en el pan y lo vamos a llevar a Air Fries a tostar de agua o si no lo he hecho mal está perfecto el ajo tiene un saborcito no lo voy a hacer completo lo voy a hacer completo pero no lo voy a hacer completo así que vamos a ponerlo al pan ok voy a poner por aquí en nuestra lebanada de pan nuestra mantequilla con nuestro ajo y nuestro orégano y esto lo vamos a llevar lo voy a llevar al horno lo voy a llevar a Air Fries esa opción de ustedes lo que ustedes quieran yo iba a hacer si ustedes supieron que yo iba a hacer con esto pero mi esposo cuando compremos porque este pan yo puse en la nevera no estoy supuesto a poner en la nevera pero yo quería hacer una florecita pero tiene que ser con el pan fresco que el pan está frío tiene que ser que se pueda menear bien para hacer las florecitas pero aquí a la próxima vez hago las florecitas del pan queden bien chulitas las florecitas pero ahí voy las florecitas y dio perfecto la cantidad que usaba no tuve que ni más ni menos para las 6 me dio exactamente para las 6 miren perfecta cantidad que usé ok esta cantidad que usé así que vamos a hacer lo siguiente entonces preparamos nuestros huevos con el jamón y el queso vamos a llevar esto al Air Fry bueno así queda nuestra tostadita miren esto pero como en mi Air Fry es pequeño no puedo y estas son grandes no puedo si las hago en el horno no puedo ponerle aceite completa pero tengo que hacerlas una a una y ya tengo por aquí los huevos que los vamos a batirle por ser pimienta como pueden ver ahí esta I love black pepper vamos a hacer nuestro nuestra tortilla ponerle nuestro queso y nuestro jamón bueno por aquí tengo el sartén con un poquito de aceite y vamos a ponerle nuestro huevo para hacer nuestra tortilla ok tengo que chequear que le pasa a mi teléfono porque lo pongo en el stand y se me pone oscuro le digo que Apple es verdad lo que dice el hombre Apple saco el teléfono nuevo y ahora pues los que tienen teléfono 12 y ya viene por ahí el 15 ahorita llega el 20 y uno atrasado y ellos calentando el teléfono se calienta el teléfono la batería se agota rápido no 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 tan caro para nada ok voy a bajar el fuego para que se cocine bien nuestra tortilla ok mis amores puse el jamón voy a poner el queso por aquí pero el queso lo voy a partir así lo puedo partir tengo que llamar a Kervin porque lo puse en el stand y no se que me pasa con el teléfono ok lo vamos a doblar ahí lo vamos a dejar ahí y ya nuestro pan está ready ya está entonces vamos a poner nuestra tortilla con nuestro queso y jamón y vamos a cortar el pan el pan está tostadito vamos para allá vamos a apagar aquí porque no me lo hago ahorita ok mis amores voy a poner un poquito de lo que es del jalapeño aquí y le vamos a poner un poquito de maíz lo que son los pepinos pequeñitos y son los chichitos por aquí para decorar ok o si ustedes lo quieren poner así o lo quieren partir les voy a enseñar uno cuando lo pan lo vamos a partir a ver si no se va a escuchar mire hoy yo estoy mis amores que yo no yo no tengo ánimo ni de nada de verdad yo te diré yo estoy haciendo ese video como me desanimar mhm lo puedes dejar así el pan le voy a enseñar dos formas de como hacerlo lo puedes dejar así o puedes hacer otro igual que ese para que venga la parejita como dice uno le ponemos le ponemos los pepinos le ponemos los maizitos esta es una tostadita como diferente y por aquí los chichitos miren que bonito se ve entonces ahí tenemos vamos a poner esta aquí vamos a poner esta por aquí para que se vea bonita simple sin nada ahí también la podemos poner a la otra pero no así la vamos a dejar una sin una con el lo que es lo que es lo rellenito y otro simple a ver que el dice de a cual le gusta más me imagino que la que tienen toditas las cositas que se ve más lo que dice Mr. Kervin me gusta ok le voy a enseñar algo por aquí yo tengo mi huevo pero yo voy a hacer mi huevo diferente al que le hice mi esposo por qué razón porque yo le voy a poner al mío en vez de ponérselo al pan le voy a poner por aquí los pepinos le voy a poner el maiz por aquí y le voy a poner unos colorancitos por ahí le vamos a poner el jamur y le voy a poner y le voy a poner queso y le voy a poner queso por ahí así que el mío está totalmente diferente le voy a poner un poquito más de ahí le voy a cortando mi pan y le voy a enseñar este ok a ver si puedo a ver si lo puedo ok 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 ahí para ponerlo ahí el mío si notan yo no lo volteé y el mío está así porque tiene mantequilla así que lo voy a dejar a fuego bajito para que se cocine después lo volteamos para que se cocine por el otro lado regreso con ustedes ok aquí regresé con el mío como pueden ver el mío yo le eché todos los vegetales adentro juntamente con el queso el huevo partí mis tostadas de esta forma usted lo puede servir como usted más guste o como la persona que se lo va a comer más guste ok yo estoy tostando mis otros cuando yo cogí 3 de baladas de pan vamos a partir la otra ok mis amores estamos por aquí con el desayunito es un desayunito simple en esta mañana Kevin tiene su agua tiene su coca cola sin darle sin darle promoción porque no me están pagando pero ya usted sabe con agua así que vamos a ver lo que dice Mr. Kevin esto es un simple desayuno esto parece tan increíble bien bien chicos vamos a probar esto parece tan increíble me encanta la decoración no es un sal 2005 ahora pues como se llama eso esto salada ok vamos a orar vamos a orar un salgado en jesu spice amén ayam Déjame probar la carne primero. Garmin. Un piece pin. Es muy bueno. Me encanta el sabor. Es un desafío. Tiene la leche. Tiene la leche. Ve a eso. Me voy a poner en la mitad. Un saludo de hermosa y la leche. Ve a eso. Me encanta. Me encanta. Ve a eso. Ve a eso. Ve a eso. Ve a eso. El rato. Ve a eso. Ve a eso. y recuerda y no te olvides de todos sus beneficios de mejorar los ojos por los otros desde mi cocina a tu cocina cocinando con el bóns en despedencia antes decirle que la paz de dios sea en cada hogar y en cada corazón nos vemos y hasta el próximo vídeo bye bye bueno aquí estoy con ustedes con mi desayunito me gusta de vez en cuando sentarme con ustedes a hablar compartir comentarios me puso oro, o sea que eso me voy a poner para que la mano pero como siempre tenemos tu costumbre orar quizás en grupo y a veces individuar pero como yo me voy a comer mi desayuno con ustedes quiero orar padre amado y padre santo padre bueno padre de gloria y de justicia con tu presencia señor te doy gracias por estos alimentos que tu pones sobre nuestra mesa pidiéndote que tu añadas las vitaminas necesarias para mi cuerpo que tu suplas a cada hogar y a cada vida conforme a su necesidad te doy gracias señor por la oportunidad que me diste hoy de poder abrir mis ojos de poder compartir con mi esposo de poder compartir con los suscriptores esta delicia de alimento suple señor a mis hijos suple señor a mis suscriptores suple señor a uno de mis enemigos sé con ellos padre toca su corazón de una forma especial en el nombre de Cristo Jesús te doy gloria y honra porque solo tu te la mereces gracias padre el pan es pan usted hay que llegar a comer tú este pan lo bueno de este pan le voy a decir algo luego me voy a comer cuatro pero lo bueno de este pan de usted lo pone en la ensalada lo mejor de la ensalada pero todo así es vamos a ver como está y el queso el queso es un buen oh wow mis amores me encanta porque se sienten los pedacitos del del quicomber lo voy a estar enseñando del bebé mmm es bueno así mmm si yo se sorprese yo me puse así ay pero que está bueno aunque la ensaladita encima de también este queso ay vamos a poner el queso el queso está bueno de verdad de verdad está rico mmm 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 después iba a fregar que le dije no, 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 no espérate aguántale suave que voy para el video y quiero hablar un poquito conmigo mientras desayuno estaba tratando de llamar a la hermana a lucy santiaguada pastora pero no me deja mi teléfono a veces está como la internet malísima no la hermana me lleva no pude hablar con Anita y yo si me dices, me tienes abandonada pero lo que saben saben, lo que saben saben como Guillem mira, que me dice ay mi hija este teléfono es internet de allá este es libre, velo yo le voy a contar algo le voy a contar algo sabes que yo estaba me voy a coger este momentito de mi desayuno para contar esto yo estaba viendo una señora en tiktok tapar boca otra muchacha y la muchacha estaba diciendo que ella le molestaba que a su esposo dejará la toalla tirada, dejará los zapatos tirados y la señora le dijo recogela a ti que te molesta recogela ya dijo ya dijo por el que le deja la cosa tirada y el que te molesta tu recoge la toalla porque es que es preferible un minuto que tu recojas la toalla al enganche o perdón, una semana, un mes y quizás un año peleando con una toalla en parte la señora tiene toda la razón porque si algo me molesta a mi, si mi esposo por ejemplo yo tengo esto aquí verdad, para decir algo mi esposo lo pone ahí me molesta me molesta porque yo lo tengo aquí al lado de mi pues yo lo que hago es que la pongo otra vez ahí según ella yo la tuve de acuerdo y le dije oye, si es cierto porque si algo me molesta a mi a lo que me molesta es a mi pues yo lo recojo pero hoy mientras estaba fregando después que terminé de preparar el saqueo y siempre pues trato de limpiar un poco me puse a pensar y yo dije no no, porque entonces no podemos estar detrás de las personas desorganizando organizando lo que ellos desorganizan yo dije no, no, no la persona también, mire cuando usted es una persona limpia usted tiene que tener la seguridad que cuando usted se casa o se pone a convivir con una pareja que sea afín con usted porque si usted es una persona limpia tiene dos opciones yo me dije yo pensando en lo que ella dijo tengo dos opciones o lo recojo sin decir nada o lo dejo ahí y me pongo como él al nivel de él o sea, puerca desorganizada y dije no hay personas que aprenden hay otras que no aprenden y le voy a hacer bien honesta y le voy a hacer bien honesta yo me casé con Kelvin yo empecé a ver perdón gente que son bien aquí son bien bueno ustedes han visto tienen un desorden terrible y yo un día le dije a mi esposo yo yo voy a dar todo manga por hombro para ver como es que se siente a ver como yo lo barri por dos días y le soy honesta lo barri por dos días mi esposo cogió la escoba y se puso a barrer y le dije ¿por qué tú estás barriendo? y dice porque el piso sabe que está sucio y hay que barriendo y yo dije wow o sea o aprendemos con la otra persona o nos convertimos en la otra persona nosotros no podemos tampoco estar para evitar problemas quizás detrás de la persona ay que mira esto no va aquí ok ya me voy a ir aquí y que no la persona también tiene que aprender que nosotros no somos eh esclavas ni ellos tampoco ellos no son esclavos nosotros no somos esclavas nosotros compartimos los quehaceres de la casa mi esposo por ejemplo si el barre yo mapeo o si yo mapeo el barre eh ahora mismo él iba a fregar los traté del desayuno yo le dije no 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 eh yo lo hago yo le di gracias a Dios que él aprendió él ha aprendido muchas cosas eh a ser organizado porque mi esposo no es es totalmente diferente a la gente que yo conozco y no es la forma de crítica eh yo yo conozco la hermana de él Cristina ella usted va a su casa ella tiene todo organizado ella es muy limpia entonces las personas que han viajado por ejemplo ella estuvo en Dubai estuvo como 13 años en Dubai ella trabajaba en una casa limpiando y la manía se le quedó o mejor dicho aprendió y es la única casa que yo como ok y no es por 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 nada pero yo soy bien honesta con ustedes que son mi familia y soy bien honesta conmigo no y mi esposo nosotros no compramos nada en la calle nada por la sencilla razón de que yo no sé esas personas eh están sudadas eh las manos no tocan el dinero que tocan la comida yo toco mi comida y mucha gente dice ay no te estas tocando con la mano pero esto es mi casa ese es mi esposo yo cuando voy a cocinar para alguien pues yo siempre me estoy lavando las manos pero estas personas no se lavan las manos estas personas tocan el dinero tocan el teléfono montones de bacterias en esa comida y este y mi esposo ya ya dos veces dos veces como el tiene cinco años comiendo aquí en la casa dos veces se ha enfermado del estomago y le dan diarrea y ese vómito porque no puede estar comiendo afuera en la calle ya su estomago se acostumbró y yo le digo mmm tu no puedes estar comiendo en la calle y cuando el come de algo mira que este limpio en el lugar ok a los que estas manos si es muy cierto que si algo te molesta tu lo recojas pero también la persona que esta viviendo contigo tiene que comprender que no es justo que una persona se seque deje la toalla encima de la cama tiras mojas porque la toalla tiene un sitio donde ubicarla donde ponerla la toalla en el baño ok así lo que yo nada mas es que quiere decir eso que en el momento tuve de acuerdo yo digo si mira a veces no se a veces los muchachitos dejan algo y yo por no pelear los recojos o mi esposo mismo porque yo voy a ser clara yo lo voy a hacer porque mi esposo mismo muchas veces quizas ha dejado algo y yo me lo recojo por no pelear por no pelear pero cuando ya estamos calmados que estamos en la cama yo le digo mira pa' ahí dejaste eso ahí la proxima vez por favor ponle su lugar porque cada cosa tiene su lugar por ejemplo el va a buscar yo tengo todos los destornilladores en un sitio todos los claretes en un lado cuando el mira esta en el lugar donde va donde tiene que ir y el barba lo busca entonces esa es la forma que nosotros también tenemos que incendiar decirle a la persona no es el momento que tenemos coraje la recojo la pongo en lugar pero cuando ya hemos terminado tú sabes que la noche va a llegar porque dice la gente que no saque el sol sobre el otro no no usted le dice a tu pareja mire papi dejaste los zapatos eh tirados mi amor te los recogí pero la proxima vez trata de ponerlo en un lugar donde va para que se vea bonito o sea que se vea organizado para que se vea limpio y eso con palabras bonitas tú sabes porque yo soy una persona que soy muy explosiva pero estoy aprendiendo estoy aprendiendo eh eh con el señor nada mas que quería decirle esto díganme que ustedes piensan díganme si usted va a ir detrás de su esposo porque si fuera un bebé recogiendo su freguero por ejemplo que que él coma y deje el plato en la mesa no tú comiste pay ponlo por lo menos en el fregadero que yo lo voy a limpiar yo lo voy a fregar pero por lo menos ponlo en el fregadero yo lo frego pero por lo menos en el fregadero no no delicioso así que desayuné platicé chimie como lo quieran llamar critiquéis como lo quieran llamar y realmente eh somos un equipo mi esposo y yo somos un equipo eh que y realmente pues me gusta porque él también volve y digo yo dije no, yo no voy a bajar yo no voy a bajar yo no voy a bajar y él dijo no, espérate dejame yo me puso a lavar el baño la vez que hace empiezo el patio y yo le doy gracias a él por por el compañero que Dios me ha dado porque está afín conmigo yo no sé cómo fue su crianza pero él está afín conmigo él dice que es que esto es maniática como decía Alex Alex me dice mami tú eres bien militar no, no, no es que yo mi mamá me decía si vas a hacer las cosas más bien si no, no harás nada y yo prefiero hacer las cosas bien o si no, no harás y ese día pues yo dije yo no voy a bajar por lo único que no puedo hacer es acostarme a dormir con traste sucio no eso si no eso si no yo tengo que fregar imagínense en una hora de un yeyo a medianoche quieren que me ir a fregar y después gritarla ahí no ahí no nos vemos mis amores que los bendiga y hasta el próximo video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.